hola a toda la comunidad hace alrededor de un año publiqué un vídeo en donde transformamos una suzuki a x100 de 6 a 12 volt no reformamos su parte eléctrica o su sistema eléctrico la moto seguía encendiendo las luces delanteras altas y bajas con alterna es decir con la corriente producida directamente por la bobina que va en el alternador ahí dentro del volante un remanente con el rectificado de media onda de esa corriente que genera la bobina va a dar a la batería para darle una pequeña carga así es de fábrica en 6 volt y así la dejamos de fábrica en 12 volt que le cambiamos la bobina pusimos una que generaba 12 volt y sustituimos esa resistencia que trae ella que es algo bueno ya muy antiguo por un regulador de voltaje que es más efectivo porque realmente empieza a trabajar luego que se sobrepasan los 13 volt y medio antes no incide entonces no está para nada bajando la luz mejoró la iluminación sí sí que mejoró también porque para aquellos terminales que tienen un poco oxidados ya la resistencia en 12 volt no los afecta tanto y entonces la lámpara delantera realmente le llegan esos 12 volt y también porque tiene un regulador de voltaje que le permite llegar hasta los 13 volt y medio a veces cerca hasta de 14 volt ahora qué pasa cuando la moto baja la aceleración cuando la dejamos ahí moderando y la luz cae la luz pierde su brillo entonces cuando andamos en tránsito urbano y paramos en un semáforo cuando andamos despacio en calles bueno que no podemos andar rápido que no podemos andar con mucho acelerador la luz no es para nosotros ver es solo para que nos vean entonces por qué no hacer una reforma más estructural hacer un cambio más importante y dejar la moto como son hoy la mayoría de las motos que basta que nosotros giremos el switch ponemos en contacto y ya podemos encender la luz delantera y la podemos encender con todo su brillo entonces con una pequeña modificación porque en realidad vamos a dejar la bobina porque esta moto en concreto ya le fue hecho por un colega esa reforma de cambiarle la bobina pero dejar todo el sistema como era bueno ahora nosotros vamos a cambiarle el sistema y vamos a dejar la posibilidad de que la moto quede con toda la energía de la batería suministrada a los distintos accesorios de la moto es decir que basta poner en contacto para nosotros poder tener ya sea el claxon ya sea la luz de pares señaleros y también la luz delantera alta y baja no quiero tampoco olvidarme que luego de aquel vídeo muchas fueron las veces que me preguntaron por qué no dejar la luz delantera de corriente directa de corriente de c de corriente a batería bueno la realidad es que yo les había dicho si en cualquier momento se los hago bueno llegó el momento así que ahora ya veremos el vídeo no sin antes pedirle que se suscriban al canal por aquí debajo hay un logo que dice suscribirme bueno púlsenlo también la campanita y así les llegarán las notificaciones de cada uno de los vídeos que yo suba a la web así que vamos entonces al vídeo y comenzamos entonces con el desarme de esta suzuki a x100 la cual como yo les había dicho algún colega ya realizó la transformación de 6 a 12 volt pero dejando la misma estructura eléctrica de fábrica así que vamos a proceder entonces a retirar la placa de encendido para poder modificar la conexión de esa bobina que le han instalado es una bobina que es muy común encontrarla en motores 70 centímetros 90 110 de motos chinas motos generalmente que vienen de trabajo motos que se caracterizan por ser económicas es decir de bajo costo procedemos entonces a retirar la bobina esto lo vamos a hacer para poder mostrar mejor cómo es ella conectada y además también para poder trabajar con mayor libertad aquí ya podemos ver los dos cables uno es amarillo y el otro es blanco con una línea roja pero también podemos ver la conexión del alambre a masa aquí es donde se inicia la bobina y va conectado a masa y es lo que vamos a tener que desligar de masa ese alambre debemos desconectarlo porque lo tendremos que soldar a donde está en este momento soldado el cable amarillo que es esa derivación que nosotros bueno ya la vimos en el pizarrón cortamos el protector termocontraíble y vamos a poder ver claramente ahí el cable amarillo que está soldado a la derivación de la bobina que como ustedes podrán ver son los dos alambres son dos alambres porque bueno llega a la bobina está ahí pero sigue ahora procederemos entonces a desconectar el cable ese amarillo y vamos a soldar lo que queden bien unidos los dos alambres y luego también le vamos a poner ahí una protección esa es una punta que no la vamos a usar más va a quedar ahí pero no la vamos a usar por otro lado vamos a proceder a sacarle el terminal que permitía la conexión a tierra de la punta donde se inicia la bobina vamos a raspar bien porque ahí bueno vamos a tener que soldar precisamente el cable amarillo antes que nada vamos a proteger ese alambre que hemos dejado ahí y suelto vamos a ponerle protector termocontraíble porque si llegara a tocar a masa buenos nos limitaría la bobina prácticamente nos dejaría sin generación la bobina así que bueno vamos a dejar eso bien prolijo y que no haya posibilidad de que vaya a rozar en alguna parte metálica y a continuación bueno vamos a soldar el cable que yo les decía el cable amarillo a lo que sería el principio de la bobina de esta manera el bobinado va a quedar totalmente aislado de masa y las dos puntas principio y final del bobinado irán al regulador de voltaje toda la energía entonces de la bobina se acumulará en la batería y de esa manera nosotros vamos a poder disponer de esa energía desde la batería para los accesorios que quisiéramos energizar en la moto un detalle que vuelvo a aclarar es que cuando nosotros usamos este sistema de onda completa la potencia que da la bobina se ve un tanto reducida genera un poco unos vatios menos porque la parte electrónica del regulador digamos que se come para decirlo en criollo algo de la energía de la bobina si esta bobina con su sistema original de alterna encendiendo las luces nos prendía correctamente una lámpara de 35 vatios bueno al pasarla a este sistema no va a poder mantener la batería cargada de a poco va a ser más lo que consume la lam que lo que repone el bobinado entonces la batería de a poco se nos irá bajando se nos irá descargando entonces tendríamos que reponer esa de 35 por una de 25 vatios pero más allá de eso lo más importante es poder ahora disponer de una gran oferta de lámparas leer que hay que nos va a dar una iluminación sin ningún problema con el sistema de carga porque ninguna de ellas llegan a 20 vatios de consumo mientras continuamos con el armado también importante decirles que la gran ventaja de este sistema es que basta que nosotros pongamos en contacto ni siquiera necesitamos prender el motor ya podemos encender las luces con todo su brillo y ni que hablar cuando andamos prácticamente con muy pocas rpm en el motor poder contar con toda la potencia de la iluminación estamos terminando ya la instalación y otra cosa que a veces me preguntan es si con la bobina original se puede hacer esto y bueno la verdad que poder se puede pero el resultado no es óptimo porque nosotros para que la bobina original llegue a dar 12 volt debe estar la moto muy acelerada de ahí deducimos que la única manera de poder reponer la batería sería en carretera y a alta velocidad cosa que no se anda todos los días entonces es un sistema inviable no hay que cambiarle la bobina y poner una bobina que ya a pocas vueltas genere sus 12 volt y aquí es donde yo les voy a pedir mayor atención tenemos los cables que vienen de la bobina amarillo raya blanca y blanco con una raya roja y estos son los dos que debemos de llevar al regulador de voltaje como ustedes pueden ver ya en esta imagen tenemos instalado un regulador solo regulador de voltaje de 12 volt porque como yo le había dicho la bobina ya estaba solo que con la estructura original de media onda acá tenemos los cables donde originalmente esta moto trae una resistencia la cual al poner ese regulador ya se dejó de usar esta moto venía de una adaptación muy bien hecha porque realmente habían puesto este regulador aquí habían puesto este cable amarillo que es una continuación del cable que ya venía de la bobina el cable amarillo sabemos que es el que enciende las luces y es el único agregado ya que se mantiene toda la instalación tal cual incluso se mantiene el rectificador de ella el selenio ese que va conectado ahí al lado de la batería del lado derecho de la moto quitamos entonces el regulador que como pueden ver es fabricado por la empresa que yo tenía y a continuación vamos a retirar los dos cables que bueno originalmente llevan corriente para luz y para el rectificador de ella o sea los dos que vienen con corriente de la bobina del volante porque no lo vamos a usar más pero no lo vamos a cortar ni nada le vamos a poner un protector termo contraíble y los cables van a quedar ahí porque bueno a mí no me gusta andar cortando cables ni nada así que los dejamos ahí mañana alguien quiere volver a la originalidad de la moto y no tiene más que volver a conectar los cables estos dos cables han dejado un lugar ahí en la ficha plástica que bueno que ahora le vamos a colocar dos nuevos cables dos cables amarillos que son los que irán a llevarle la energía al nuevo regulador rectificador que instalaremos ahí mismo en ese soporte donde estaba anteriormente el regulador de media onda y anteriormente la resistencia que traía ella de fábrica colocamos entonces los dos terminales en la ficha plástica los vamos a instalar en el mismo lugar donde estaba el cable amarillo con blanco y el cable blanco con una raya roja corroboramos con la ficha que viene del volante que nos coincidan porque es una ficha está de 6 pines y utiliza 5 para no equivocarnos entonces y saber en el lugar correcto que tienen que coincidir con los cables que vienen de la bobina que hemos bueno variado su conexión con respecto a original y en esta ficha no hay más nada que hacer ya podemos digamos ponerle su capuchón protector y proceder a ahora conectar el regulador de voltaje al regulador también le hemos realizado un cable verde que le dará masa al regulador como también un cable rojo el cual será el que llevará la corriente a la batería acá lo tenemos como se puede ver el cable rojo el cable blanco con una raya roja que entra dentro del ramal va directo al seleño por consiguiente se podría haber omitido este cable rojo y haber instalado el cable blanco con una línea roja directamente al regulador y donde está el seleño unir los dos cables con el rojo de la batería y ya nos quedaría correctamente pero nos pareció más gráfico hacerlo de esta manera para no confundir para aquellos que bueno que tengan menos prácticas en el tema este de la electricidad y aquí ya estamos prácticamente terminando el trabajo porque lo único que estamos haciendo es conectar los cables estos que hemos instalado y que son cables que coinciden además con los colores del regulador rectificador este de onda completa el cual le hemos también elegido uno solo de cuatro cables para que sea todo más fácil y más sencillo acá el trabajo está terminado sólo resta ordenar los cables y bueno el poner el precinto que ya ella misma trae ordenar todo y nos iremos al farol delantero que donde tenemos que hacer otro pequeño cambio para darle entonces la energía directamente de la batería al switcher de encendido o llave principal que es la encargada de en su segundo toque encender la luz aquí lo que hacemos es retirar el diodo rectificador selenio como se le llame y conectar el cable rojo que habíamos adaptado en el regulador de voltaje y conectarlo al rojo también que es el que se encarga de recibir la carga para la batería y nos vamos entonces ahora sí al farol delantero vamos a desconectar la ficha y ya hemos identificado que el cable amarillo con una raya roja es el que bueno provee de energía desde el gobinado o sea del sistema original a el switcher encargado de encender la luz que no lo vamos a usar más dentro del ramal ese cable amarillo con una raya roja evidentemente está unido al amarillo con una raya blanca entonces lo que hacemos es hacer un nuevo cable e instalar un nuevo cable y ya volvemos a dejar la ficha como estaba el cable que sacamos de la ficha ese pin que está unido al amarillo con rojo también lo vamos a proteger con un termocontraíble para no cortarlo ni variar en la originalidad y acá encontramos que el cable naranja que tiene la moto que no sé si esto es de fábrica aquí está prendido el cable que se encarga de prender la luz de stop ubicada en la leva de freno delantero este cable naranja se energiza con el voltaje de la batería en el momento que nosotros giramos la llave y ponemos en contacto la moto es un cable que le da también corriente al destellador de luces a la bocina bueno a distintos lámparas que hay en el tablero como la luz neutral entonces aprovechamos que lógicamente también sigue manteniendo corriente cuando hacemos el segundo toque entonces re enviamos la corriente de la batería a la llave principal para que en su segundo toque encienda la luz y hemos terminado entonces con la adaptación vamos a probar tenemos la batería instalada la moto aún no la hemos puesto en contacto tiene 12,6 volt vamos a ponerla en contacto y vamos a encender el motor basta el consumo de esta lamparita para ver cómo ya ha bajado una décima el voltaje de 12,6 a 12,5 y como pueden ver en toda esta parte no es necesario que yo explique nada basta con ver el instrumento y ver cómo ha quedado esta modificación espero entonces les haya gustado el vídeo creo que era algo que yo lo tenía al debe porque había prometido en muchos de esos pedidos que en breve iba a hacer este tipo de modificación así que bueno ahora ahí está y desde ya muchísimas gracias por estar del otro lado y será hasta el vídeo que viene